Lins Colors ofrece a sus clientes el más completo stock de pinturas en todas las líneas. Pintura arquitectónica, pintura decorativa, pintura automotriz, pintura industrial, así como brochas, rodillos, espátulas, lijas, todo tipo de materiales y herramientas para la pintura. Visita nuestra red de tiendas, ubicadas en Lima Norte, Avenida Universitaria, 246 Santa Isabel Carabahillo, Avenida Guillermo de la Fuente, 417 Santa Luzmila Comas, Avenida Universitaria, 9221, Cruce con la Avenida Los Incas, Comas, Avenida Trapiche, Manzana E4, Lote 13, La Hacienda, costado de la Huaca Comas. Busca más información en nuestra página web www.linscolors.com Síguenos en las redes sociales, en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. Lins Colors, tu gran red de tiendas de pinturas. ¡Gracias! Lins Colors